¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a este vídeo en el que os traigo algo muy muy interesante y es que, y es que, ojito al dato eh gente, van a volver las tarjetas amiibo, las cartas amiibo de Animal Crossing, ok? Desde la serie 1 hasta la serie 4, es decir vamos a tener la serie 1, la serie 2, la serie 3, la serie 4 vamos a poder volver a comprarla, original vale, estoy hablando todo, original y, y por el precio base por el que salieron así que vamos a hablar ahora más de ello, vamos allá Pues como he dicho gente, van a venir nuevos restock de cartas de Animal Crossing de la serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, vale? Full original es todo, ok chicas, y que deciros que van a salir por el precio base por el que salieron en su momento que sería 4 euros el sobre, vale gente, eh, está muy bien porque en otra, en otros sitios actualmente te venden un sobre original por, yo que sé, 15, 20 euros o incluso más, y además que prácticamente no se, no se encuentran y bueno, también sé que hay muchos que os la compráis por tacos, vale? pero no sé si esos son originales, si son, me entendéis, no? Yo estoy hablando de full original, cartas full originales, vale? Y como he dicho, pues estos packs chicos, van a salir por 4 euritos, ok? Eh, van a salir para noviembre de este año, obviamente, noviembre de 2020 y vamos a poder comprarla otra vez para quien no pudiera en su momento quien no quisiera o lo que sea, vamos a tenerla ahí, vale chicos? Abajo en la descripción os voy a poner una página, vale? Por si queréis comprarla ahí, que ya podéis hacer la reserva, vale chicos? Podéis hacer la reserva, podéis ir a esa página, pa, hacer la reserva y ya en noviembre os llegan vuestras cartitas para atraer a los vecinos que queráis bueno, o la suerte que tengáis, depende de los que os toque, no? También deciros, también deciros gente, que en cada sobre, vale? Hay dos tipos de cartas, esto va un poco para los nuevos porque los que ya tenemos cartas amigo, pues ya sabemos como van, vale? Hay las cartas normales que nos traen el vecino para que podamos atraer al vecino a nuestra isla tranquilamente y luego está una carta especial en cada sobre, vale chicos? Que es holográfica, si no sabes lo que es holográfica, no te preocupes yo te lo explico amigo, una carta holográfica es una carta que tiene brillitos, vale? Y es un poquito más especial que la otra, es como una carta shiny Igualmente te estaré poniendo aquí al lado una imagen de una carta normal y de una carta holográfica para que lo veas, la diferencia, espero que se aprecie Y pues nada gente, como he dicho, está muy bien y ahora, y ahora viene la pregunta del millón Mapache, ¿tú te vas a comprar estas cartas? Amigo, no lo sé ahora mismo No lo sé ahora mismo si me compraré las cartas y te lo digo, y te lo digo por una, por una sencilla razón, vale? Como sabéis, estas cartas, una de las funciones principales son atraer vecinos a nuestra isla ya sea para venderlos, ya sea para quedárnoslos o por simple coleccionismo, vale chicos? Entonces, yo si me las compraría sería por la razón del coleccionismo, vale? Tenerla de coleccionismo porque no atraería a nadie a mi isla Os explico, como sabéis gente, a mí me gusta mucho hacer directos buscando vecinos y si cojo una carta amigo y atraigo a un vecino pues no hay directos Entonces, pues no lo hago Además, a mí me gusta mucho más el tema de ir y buscando a vecinos gastarme un montón de tickets y así cuando llegues, por ejemplo, mil, de repente haces, ¡pap! y te encuentras al vecino ahí en una isla y te da la alegría esa, la ilusión de verlo después de tanto tiempo buscándolo y eso es lo que a mí me gusta, vale gente? Y eso es lo que a mí me gusta Por ejemplo, atraerlo con carta amigo para mí le quita un poco la gracia Que está bien para el que le guste y sobre todo el que quiera coleccionismo o otra cosa totalmente aparte Pero entonces, principalmente una de las razones por las que estoy dudoso de si comprarme o no algunos sobrecillos Puede que algunos caigan, vale chicos y hagamos algún unboxing en el canal de abriendo sobres Pero sí a priori, no lo sé gente, no lo sé Porque sé que muchos me lo vais a preguntar Sé que muchos me lo vais a preguntar Y ahora vamos a ver en un momento quién está en la acampada Vale, porque así de noticia de mi canal os voy a decir que pronto se va a venir un directo de Animal Crossing New Horizons buscando vecinos Buf, no Vale, vamos a tener un directo de Animal Crossing buscando vecinos Y bueno, ¿a quién vamos a echar? Pues si os fijáis en mi mapa gente Tengo a Mariló, Tricia, Ketchup, Coco Loca, Olaf, Katia, Deira, Patri, Pupas y Rosezna Y vamos probablemente a echar a Katia, vale Porque los demás los quiero tener mil a 100% Y iremos buscando a otro que todavía no lo voy a decir No lo voy a decir gente Así que bueno Volviendo otra vez al tema de lo de las cartas Pues está muy bien para todos aquellos que las quieran coleccionar O que quieran atraerlos Sobre todo este vídeo va en nota informativa, vale chicos Para avisaros de que podéis comprar cartas Que muchos me habéis estado preguntando a lo largo de todos estos meses Mapache, ¿sabes dónde puedo comprar cartas? Amigo, Mapache, ¿sabes dónde puedo? Pues sí amigo, ya sí lo sé Ya sí lo sé porque han hecho restock Pero hasta noviembre no llegan, vale Pero igualmente ahí abajo, como he dicho Te he dejado una página en el que ya las puedes precomprar Las puedes reservar para que no te las quiten Porque las cartas Amigo suelen volar, eh gente Hay un montón de personas que están deseando ya que salgan Y prácticamente para que no te las quiten de las manos Así que nada gente, poco más que comentar en este vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya ilusión Sobre todo para los que queráis comprar cartas Amigo Así que nos vamos a despedir aquí con el señor Olaf Y pues como he dicho gente Espero que apoyéis mucho mucho al vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!